Alos, alos, bien detenido mi mes. ¿Vos están acá, picachús? ¿Vos está acá? ¿Vos está acá? ¿Vos está acá? Candela grande, denge pipa, ¿no? ¡Va arriba! ¡Va, cune, va, cune, va, como vamos a la vida! ¡Va, cune, va, cune! ¡Va, cune, va, como vamos a la hora! Buen día, un buen día, un buen día, un feliz año 2023 para el pueblo de Corsair. En primer lugar, nos llamamos a Dank, Natur Colega de Servicio Meteorológico, para el esfuerzo y dedicación durante el año 2022. Natur Persona, que de una u otra manera a sostener Servicio Meteorológico durante el año 2022. ¡Undan que Natur e Persona no pueden suscribirse al sistema de Whatsapp de Meteor, para que no puedan recibir información de alerta de advertencia al momento que Meteor emitir el saque! Durante el año 2023, pueblo de Corsair, Aruba y Tambiboneiro, por seguir con el buen servicio de Servicio Meteorológico de Corsair. Es aquí, Turcos, para ver que iban tirumbistas hay un pronóstico de ese man aquí. Es aquí, el pronóstico de ese man aquí. De manera que nos ponemos una nota de imagen del satélite que hay en la Nubia que se concentra en la parte del sur de la Mancaribe que mueve de una dirección west. Nos ponemos una nota que en la parte del sur de la Mancaribe, en la Isla de Barbados, en la Granada y en la Nubia que se mueve de una dirección west, exactamente lo cruza tanto en la Isla de Aruba, Bonaire y Corsair durante el próximo día. Esto significa que durante el próximo día nos puede esperar un momento en el agua cero y arriba de diferentes partes de la Isla de Aruba. Lo que va a tomar lugar durante la semana. Más o día de esta semana que va a haber un distúrbio que va a ubicarse más arriba de la Isla de Haití y Santo Domingo. Esto ha influenciado en el área de tanto Corsair, Aruba y Bonaire, en el cual el aire humido lo va a concentrar más tanto en nuestra región. Esto significa que la oportunidad de agua cero lo va a aumentar durante el mes de la semana aquí y también el fin de la semana de trabajo. Esto significa que nos ponemos una imagen de la cantidad de agua cero que nos espera durante el próximo día. Para tomar nota con la cantidad de agua cero aumentada en el área de tanto Aruba, Bonaire y Corsair seguro por lo cual se trata. El mes de esta semana aquí tiene el final de esta semana. Para nosotros que en el próximo día nos va a indicar que la oportunidad de aumentar. El mes de esta semana aquí tiene el final de esta semana, la temperatura máxima alrededor de 29 grados y el mínimo entre 23 y 24 grados. La altura de la cola de la mano está entre medio metro y un metro. El mes de esta semana aquí tiene el platillo aquí del oro con struggling para poder hacer más de en fuerza del alambre de Terno. Amén. 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 Amén.